Saludos cadetes, espero como siempre que tengan un buen día, en el video de hoy les contaré de un personaje muy particular y muy infame para el Mechanicus, ya que debido a sus prácticas poco ortodoxas de combinar tecnología alienígena con la del Imperio, causa una gran ira dentro del Mechanicus, de la persona que hablo se llama Decius Abraxas. Y como pueden ver este video es algo corto, y si se preguntan el por qué, es debido a que este personaje no tiene casi registros dentro del Imperio, aparte de las fechorías que ha cometido, por lo que no conocemos casi nada de la vida de Abraxas, bueno sin retrasarlo mas comenzaremos con el video. ¿Quién es Decius Abraxas? Decius Abraxas fue un tecno sacerdote del Adeptus Mechanicus considerado hereje, debido a sus creencias y teorías sobre las razas Xenos. Al ser un discípulo de Paracel Custule, Abraxas estaba completamente convencido de que las mayores verdades del Omnisaiá estaban ocultas más allá de la extensión Calix, alegando que dichos misterios eran evidentes en la psicotecnología de ciertas razas Xenos, en partículas los temidos Yuvat. Desafiando los pilares fundamentales que conforma el Mechanicus, Abraxas deseaba desbloquear los secretos más importantes del universo al despertar el potencial psíquico que dormía en reliquias de los antiguos imperios muertos y desaparecidos. Y durante más de un siglo, Abraxas obsesionado con lograr su objetivo, exploró la expansión desde las estrellas paganas hasta la maldita de Mesne y más allá, profundizando en los recovecos más oscuros en busca de artefactos resonantes con poder psíquico. En todos sus viajes Abraxas siempre lograba encontrar tecnología y al finalizar sus exploraciones, ya había acumulado un tesoro de tecnología Xeno inmenso, y a partir de aquí Abraxas y sus discípulos comenzaron a realizar algunos de los experimentos más atroces e inimaginables a los ojos del Mechanicus, ya que integraron los artefactos y la tecnología alienígena a sus propios cuerpos, así fusionando los espíritus máquina de sus sagrados implantes augménticos con tales dispositivos profanos. Los resultados de estos experimentos es incierto, aunque abundan muchos rumores de que él y sus acólitos pudieron canalizar las energías psíquicas de estos artefactos a través de áreas latentes de sus mentes y manifestar habilidades que rivalizaban con la de los psíquicos más poderosos del imperio. Pero como dije realmente no se conoce nada del destino de Abraxas, ya que desapareció en las grietas de Hecatón hace casi 7 décadas, pero eso no permitió que las enseñanzas de Abraxas murieran, ya que se sabe que varios de sus estudiantes todavía deambulan por la extensión Calyx, siguiendo de manera ferviente los pasos de su maestro. Antes de continuar con el video me gustaría hacer una aclaración y es que a partir de aquí se termina toda la información que se conoce de Decius Abraxas, por lo que a partir de aquí hablaré de manera breve sobre sus acólitos, aunque al igual que su maestro, existe muy poca información de ellos, bueno eso era toda la aclaración continuamos con el video. Estos individuos son conocidos como los acólitos de Abraxas, unos individuos poco comunes, pues es muy raro encontrar a personas que creen realmente que la tecnología alienígena, que es considerada blasfema a los ojos del Mechanicus, les pueda ayudar a acercarse a su dios. Estos acólitos rastrean leyendas y antiguas cartas estelares a fin de encontrar artefactos xenos relacionados con la disformidad. Esto ha hecho que viajen a las ciudades laberínticas muertas del dominio hegariano, a los puestos avanzados perdidos de los Yubat y los Eldars, y también de las caravanas de los Strixis. Tales expediciones son llevadas a cabo para completar la búsqueda de su maestro, la cual según ellos es la clave para acceder a los secretos del Omnisaiya. Para el Mechanicus, las enseñanzas de Abraxa son el culmen de la herejía, y por esta razón los Lords Dragón de los Mundos de los Tornos vigilan con atención la aparición de estos tecnoherejes en la extensión. Sin embargo, los poderes que obtienen permiten a los acólitos sobrevivir en las profundidades del espacio, donde continúan su desesperada misión de acercarse al Omnisaiya a través de la tecnología alienígena, sin importar el peligro que conlleve tal práctica. Y bueno aquí termina el video de hoy, como dije algo corto pero bueno, comenzaré a subir videos largos más regularmente, no solo de Warhammer sino de más variedad, como juegos y películas pero bueno eso es para después, sin nada más que decir espero que tengan un buen día y como siempre nos vemos en el próximo video.